Música He sabido que te amaré Cuando en mí estoy llenando las oligas Y sentí disponible en diferencia A tenerte en la confianza y ser amada He sabido que te amara Cuando hablo es mi vida en la emoción Y apacivo con tus caldas palabras Me cedo al estar en mi corazón Me recordarás Hace pocos días Dices que si vivas No creo en el amor Y ahí no quiero Ver más ilusiones Ver cómo se burla Dices que hables del amor Que el amor He sabido que te amara Pero es tarde para que no sobrar Y así es el que mereces mal Pero es tarde para que no sobrar Pero es tarde para que no sobrar Pero es tarde para que no sobrar Yo creo en el amor Yo creo en el amor Recordarás Hace pocos días Dices mis jongulones No creo en el amor Y ahí no quiero Ver más ilusiones De no segura Si hables del amor Estás diciendo que te amas Pero es tarde para que no lo sabrás Y si el ser indiferente aquí está Pero sé que el pobre da a tu amante Y si el ser indiferente aquí está Pero sé que el pobre da a tu amante